TAMAKUCHI SORORI, 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 SORORI TAMAKUCHI SORORI, 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 SORORI Como se dice en el Bajo Marañón, en la región Loreto de Perú, las mujeres y hombres del río en una nueva lucha contra los demonios del COVID-19 y los demonios del Estado. Los sucesos de muerte y violencia en los pueblos de la Amazonía han desencadenado brutales pérdidas humanas y ganancias a terceros que se aprovechan como a lo largo de la historia de las circunstancias. Les invitamos a recorrer y sentir estos dolorosos eventos en la vida de nuestros pueblos, de nuestra gente. ¿Dónde está? ¿Y cuál? ¿Totá? ¿Un sol? ¿Un sol? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es el sol? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué has venido hoy más cansado y preocupado, papá? Ya son casi tres meses que no puedo salir a jugar con mis amigos. ¿Qué está pasando? Dime, papá. Ayúdenme, por favor, que nos jueguen los médicos. Todos estamos enfermos. Hay al menos de médicos graves. El hospital se está quedando sin médicos para atender a esta población que hoy sufre. Ayúdenos para poder evacuarnos para que puedan estar en buen estado. Todo se ha desbarrancado en el sistema de salud. Así se ha expuesto a médicos y pobladores que viven en las ciudades amazónicas y a la población que vive a orillas de los ríos en la región Loreto. Dos enemigos, dos demonios, un COVID-19 que está matando a miles de personas y otro que juega la deshonestidad y la incapacidad. Ambos aliados en este desastre de muerte. Pedimos a nuestras autoridades, pedimos que en verdad tomen conciencia para que nos vengan a apoyar. Nuestra población está muy preocupada sobre esta terrible enfermedad que es del COVID-19. No sabemos lo que piensa un virus, pero sí lo que piensa y lo que no está haciendo el Estado peruano por su población. Su reacción cuando se trata de saquear las riquezas de la Amazonía es la misma, solo que cubiertas de promesas de desarrollo, pero detrás de sus acciones siempre la muerte. En carne propia uno se ve, personas se arrodillan delante de las enfermeras, delante de los doctores. Ellos se arrodillan pidiendo que les pongan una ampolla, que les pongan una medicina a su paciente que está muriéndose ahí. Pero los doctores, ni caso. Tres, cuatro días sentados, sin ponerse ni una medicina al cuerpo. ¿Cómo no van a morir? Llegaba como humo desde el cielo, la mujer chuchona, la madre de la enfermedad. Llegaba y ofrecía la leche de sus pechos a la gente, todo aquel que bebía de su leche, se enfermaba hasta morir. La muerte visita nuestras comunidades, invitado por el propio Estado. La amenaza de un inminente enocidio es latente en todas partes, si no se atiende a los pueblos inmediatamente. Casos de COVID-19 en toda la provincia de Loreto. Las postas de salud, si las hubiera, están vacías y alejadas de cualquier grito de auxilio que clame por ayuda. Realmente es preocupante. Estamos pasando momentos críticos, momentos críticos realmente. Estamos combatiendo tanto con esta pandemia y también tenemos que combatir con la población. Las recomendaciones más que todo van a las autoridades que realmente tomen conciencia de todo esto. Que no nos den la espalda. Estamos las 24 horas nosotros por aquí. Estamos exponiendo a nuestra familia y estamos exponiendo a muchas personas más, digamos, que estamos luchando nosotros. La mayoría de la población de las comunidades de los distritos tiene la salud debilitada por los permanentes derrames de petróleo que los contamina y envenena sistemáticamente. Los mercados y los puertos en las ciudades de la Amazonía siguen abarrotados de gente. Son los primeros espacios donde se comercializan los productos de primera necesidad. Debido a que para la gran mayoría de familias, el comercio sigue siendo el mayor sustento económico. Todos estos hechos ponen en inminente riesgo de contagio a las poblaciones. Sin una organización adecuada y sin las condiciones económicas para quedarse en casa, seguirá habiendo contagios y la consiguiente muerte de mucha gente. Este cementerio está lleno de muertos. Hay que ir al municipio a pedir un nuevo cementerio al alcalde. Muchas comunidades han cerrado la entrada a su territorio a extraños y propios que buscan retornar a su pueblo. Siempre ha sido una forma de protegerse de las epidemias en el pasado. Huir a la montaña también ha sido una forma de protegerse de las crueldades del patrón en la época del caucho. Las nuevas dinámicas de movilización de los pueblos en la actualidad los vuelven vulnerables al COVID-19, como está demostrado. En medio de estas dificultades y la necesidad de alimentos, se han acondicionado refugios para aislamiento en las islas de los ríos. Los pueblos y muchas comunidades indígenas se han solidarizado con las poblaciones de las ciudades, haciendo llegar con sus propios medios donaciones de pescado, yuca, plátano, verduras y otros. Las necesidades de atención a los pueblos en la Amazonía tienen que ver con prevención organizada, atención con medicina y alimentos básicos. El olvido y abandono a los pueblos nos lleva a corroborar los problemas de un Estado ausente, una carencia de Estado, un Estado débil, un Estado con presencia ausente o ausencia presente. Los planes del Estado no son suficientes. Es urgente que el Estado tome acciones de ayuda a los pueblos en el tema médico, espacios de aislamiento, cuidados intensivos como alimentos, y promueva el uso de medicinas naturales para enfrentar juntos con los pueblos esta pandemia. Música 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 Música